Y hoy tenemos que hablar de Irene Montero, evidentemente, de esa ley del sí es sí que ha provocado lo que todos esperábamos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? De momento, lo que sabemos, se conocen cuatro casos en los que esta ley ha provocado que se rebajen las penas a condenados por delitos sexuales. Los casos que de momento conocemos son varios. Uno de ellos de seis a cuatro años por una agresión sexual cometida en 2017. Otro hombre de ocho años a seis años por abusar sexualmente de la hija menor de su pareja. Otro condenado ha pasado de ocho años de prisión y nueve meses a seis años y nueve meses por abusar de su sobrina de cuatro años. Y de casi siete años a un año y medio a un profesor que abusó de cuatro alumnos menores. Claro, este último ha quedado en libertad porque no llega a ese mínimo de dos años requerido para entrar en prisión. Está ocurriendo lo que todos imaginábamos que iba a pasar por culpa de esta ley de Irene Montero. Decenas de agresores saliendo de la cárcel, siendo puestos en libertad con todo lo que eso conlleva. Y lo que es más grave es que el Consejo General de Poder Judicial ya advirtió en 2021 de que esto iba a ocurrir. ¿Qué es lo que han hecho desde el Gobierno? Hace apenas unos minutos Moncloa ha dicho que va a revisar esta ley visto lo visto, lo que está ocurriendo. Sin embargo, desde Igualdad lo que han hecho es echar balones fuera una vez más y culpar a los jueces. Resulta que esto es evidente. Estoy segura de que los espectadores estarán de acuerdo conmigo. Los jueces aplican la ley, una ley que han promulgado ellos. De lo que nos damos cuenta es de que parece que a este Gobierno le encanta escarcelar. Están obsesionados con ello. Etarras, golpistas, malversadores y ahora también violadores. Y otra cosa que tenemos que denunciar las mujeres día a día es que estamos peor que nunca desde que existe este Ministerio. Más desprotegidas que nunca con un aumento además que se está produciendo de las agresiones muchas veces como consecuencia de un aumento de la inmigración ilegal. ¿Quién dice que sí se puede ahora? ¿Los delincuentes condenados? ¿Quién vuelve sola y borracha, como defiende Irene Montero, a casa por unas calles que gracias a la ministra van a estar repletas de violadores? Porque hay que llamarles, sí, por su nombre. Que han sido escarcelados antes de tiempo. Lo que tenemos claro, ya lo teníamos desde antes, pero es que cada vez es más notorio, es que no les importa la seguridad de las mujeres, solo implantar su ideología feminista radical. Irene, ni queriendo eres capaz de hacerlo peor. Es para esto, para lo que viniste al gobierno, a este Ministerio de Igualdad. Haz algo, lo primero, desde que eres ministra, en favor de las mujeres. Dimite y vete.